En otro desafiante año de pandemia, en Roche hemos contribuido fuertemente a la salud de las personas en todo el mundo. Hemos dedicado gran parte de nuestra energía y recursos para luchar contra la pandemia, y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en nuestras divisiones de Pharma y Diagnóstica. Este espíritu innovador también está posibilitando nuestro futuro con un pipeline, que en 2021 tuvo indicadores importantes en áreas que incluyen oncología y neurología. También obtuvimos aprobaciones para nuevas pruebas y soluciones de diagnóstico para COVID-19, cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Mientras esperamos que la pandemia termine pronto, estamos aplicando ese mismo sentido de urgencia y agilidad a otros desafíos de atención médica como la oftalmología, la neurología y las enfermedades raras. Asimismo, sabemos que una de las fronteras más importantes en el cuidado de la salud es la digitalización y la liberación de su potencial en todo el ecosistema del cuidado de la salud. Durante 125 años en el mundo y 65 años en Colombia, nuestros avances científicos e innovadores medicamentos y soluciones de diagnóstico han mejorado la vida de innumerables personas en todo el mundo. Este es nuestro legado y nuestro futuro prometedor. Roche, 65 años en Colombia celebrando la vida.